Hola queridas mamás en construcción, que bonito es que nuestros hijos nos necesiten, ¿verdad? Y nosotros pues sentirnos muy bien, que estamos haciendo un papel maravilloso como mamás al estar criando a nuestros hijos. Pero ¿qué pasa como le sucedió a Lucía Vázquez, que su hija la necesita tanto, 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 la chiquita tiene 7 años, que no la deja ni a sol ni a sombra, quiere estar pegada como lapa con la mamá? Y ella dice, pues ya que me deje hacer sus cosas, que se vaya tranquila a la escuela, yo me dedico a vender comida, hace algunos años trabajé fuera de casa, ahora estoy aquí, y peor tantito, nos escriba a nuestra página, más bien a nuestro Facebook, que es Mamá en Construcción, y también ya saben que tenemos otra vía, porque tenemos un correo electrónico que es mamá arroba pctv.mx, nos dice, fíjense que me gustaría recibir asesoría por parte de ustedes, ahí en el programa Mamá en Construcción, en torno al problema que tengo últimamente con mi hijita de 7 años. Soy mamá sola, me divorcié y para salir adelante trabajé 2 años en una empresa, en la cual ya no estoy laborando. A partir de que salí de dicha empresa, he tenido más tiempo para estar con mis dos hijos, tengo una niña de 7 años y tengo un varoncito de 11 años. Para sostenerme ahora, me dedico a vender comida, sin embargo, a partir de que estoy en casa, mis hijos quieren estar todo el tiempo conmigo. ¿Y qué creen? Que tenemos en la línea telefónica a Lucía Vázquez, quien tiene este problema. Lucía, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, señora Julita? Estoy bien. Qué bueno. Estoy muy preocupada, bueno, no sé si preocupada, no sé si quiero hablar, qué hacer con mis chiquitos. Con tus chiquitos que, ¿a partir de cuándo crees tú que surgió, pues, esta mayor inseguridad que quiere estar todo el tiempo contigo, Lucía? Mira, yo digo que hace como más o menos tres meses, dos meses que dejé de trabajar. O sea, como que desde ese entonces han estado así como que todo el tiempo conmigo. O sea, no se despegan. De hecho, quieren que los esté abrazando. Como que están compitiendo entre ellos mismos también. Por tu amor, por tu cariño, por tus abrazos. Que si abrazo a uno, tengo que abrazar a los dos al mismo tiempo. También al otro. Oye, te está escuchando, como viste ya, aquí en el estudio, en el programa, el doctor Roberto Turrubiates. Él es un habitual especialista para nuestra emisión, médico máster en psicoterapia, con especialidad en intervenciones en crisis, además de conferenciante y miembro de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Doctor, bienvenido. Gracias, Julieta. Otra vez aquí. Pues vamos a escuchar el testimonio de Lucía y luego pues usted también hará las preguntas pertinentes, ¿no? Claro. Lucía, entonces nos estabas diciendo, te divorciaste también hace algún tiempo. ¿Hace cuánto? Sí. Hace como siete años. ¿Siete años? Entonces, la chiquita era recién nacidita, apenas. Sí. Sí. ¿Y conviven con el papá? No, a veces. Yo siento que dependen muchas cosas, ¿no? De la misma vida. La actitud de mis hijos. Pero ahorita, por ejemplo, a veces conviven con el papá, a veces no, así. O sea, no tienen una vida estable. Una vida estable. ¿A qué te refieres con eso? Eso, por ejemplo, hay temporadas en las que queramos ver que el papá tiene que venir cada ocho días por ellos y todo eso. Pero el papá no viene, ellos, por ejemplo, se alistan, ¿saben qué va a pasar el papá? Les dicen, ¿saben qué? Voy a pasar este sábado. No llega el papá, ni siquiera se te va a molestir de llamarles o montarles un mensaje o algo así. Sí. ¿Y cuál es la reacción de ellos así inmediata? Y si nos puedes hablar un poquito más fuerte, por favor, Lucía. Ok. La reacción de ellos es así de que no me lastima, o sea, no pasa nada, pero les duele. Les duele. Ajá, o sea... Pero ¿qué enojas tú en ellos? Se enojan. Por ejemplo, en mi hijo, en mi hijo, los dos toman la reacción así de como que les vale, ¿no? Pero... Aparentemente, como que no les importa. Sí. Y, por ejemplo, mi hijo, siento que tiene ya mucho resentimiento, mucho coraje hacia su papá. Sí. ¿Y cómo lo manifiesta? Pues... ¿De qué te das cuenta tú? Ahorita no le habla. Lo ignora. El hablar de él se molesta mucho. Sí, no quiere él que tú estés hablando del papá. Oye, ¿y cuando les planteas que va a venir y que los quiere ver y eso, cómo reacciona? Agresivo, o sea, no quiere de plano que lo mencione, o sea, que lo ignora totalmente. ¿Y tú crees que es a raíz de que los ha dejado plantados, de que ellos sienten que no son lo suficientemente importantes para el papá? Porque a lo mejor es lo que piensan. Sí, o sea, de hecho, de hecho, el papá ha tratado de hablar con él, porque mi hijo no le habla. Entonces, de plano lo ignora y, de hecho, mi hijo ha llorado y le ha dicho en su cara que, pues, que también ellos merecen un respeto. Claro. O sea, un respeto en que muchas veces no nada más o más, sino muchas veces los ha dejado plantados y que ni siquiera se toma la molestia de llamarles o mandarles un mensaje, ¿no?, para no estarlo esperando. Oye, Lucía, ¿y ese anhelo de tus chiquitos de estar contigo? Nos dices es preocupante ya, te inquieta, es agobiante. De hecho, por eso te estás poniendo en contacto con nosotros aquí en el programa. Sí, de hecho, yo siento que es como si yo los fuera a abandonar. O sea, como que toman esas actitudes. Sobre todo mi chiquita, mi hija, ella así como que, por ejemplo, mira, hace unos 15 días iba a salir con mi mamá y con mi amiga y íbamos a ir al cine. Todo el día estuve con ellos, fuimos al parque, estuvimos haciendo cosas. Entonces, hablé con ella y le dije, ¿sabes qué? Voy a salir, voy a salir con mi amiga y mi mamá, vamos a ir al cine. Y dentro de ocho días nos vamos juntos, ¿no?, al cine y con ustedes. Pero ahorita voy a salir con ella, le voy a dar un tiempo. Pero se puso así toda histérica, o sea, se pone mal a llorar, a gritar, no me dejes, patalea y empieza a ventar las cosas. Así, entonces, yo ya también, no sé, como que es un chantaje y me desespero. Claro, porque no te deja ser libre y además estás muy preocupada por su angustia. Esta desmedida, esta angustia de separación desmedida para una niña ya de 7 años que, pues, a lo mejor debió haberla ya superado. Pues el doctor Turrubia te ha estado escuchando, Lucía, y al regresar te quiere hacer algunas preguntas y, por supuesto, la orientación que estás buscando aquí en Mamá en Construcción. Regresamos. Mamá en Construcción